Llega Juan Carlos Valenzuela con joyas espectaculares como siempre. Hola Juanca. Hola Mariano, buenas noches. Es así, vamos a presentar dos nuevos modelos que ya están en el país. Por un lado es el Murano y por otro un superdeportivo 370Z, son de Nissan. El punto de partida de los nuevos productos Nissan que hace algunas horas se presentaron aquí en nuestro país es la estética. El impacto que produce el diseño del crossover Murano y el superdeportivo 370Z. Esta es la fiesta de presentación de ambos modelos. El Murano es fuerte, muy fuerte en diseño, con gran tecnología y motorización 3.5 litros, V6, 260 caballos de potencia. El 370Z es la evolución de la 350Z entregando un rediseño superior. Aquí estamos hablando de 333 caballos de potencia, dos productos novísimos de última generación que ya están en la Argentina. La copies del買ón de La selección de losии 1 upbeat Gracias.